Hoy te voy a mostrar cómo destacar entre miles de afiliados, creando un enlace personalizado en Beacons, para que tu producto digital luzca profesional y tus prospectos tengan todo lo que necesitan en un solo clic. Ahora vamos a crear una cuenta en Beacons, para lo cual nos dirigimos a Google. Tenemos Beacons, le damos clic en la primera y crear cuenta. Aquí vamos a colocar repostera, como en la anterior, repostera emprendedora. Ahora le damos siguiente, colocamos nuestro nombre y le voy a poner repostería en este caso. Y nuestro correo que, bueno en este caso lo voy a verificar con este. Le damos clic en no soy un robot. Y crear cuenta. Verifica que no eres un humano. Y guardar. Y se añade a tus redes sociales, en este caso podemos añadir nuestra red social de Instagram. Voy a copiar mi enlace, en este caso arroba, como nos dice arroba, emprende con 28. Aquí tengo un enlace de TikTok también que es igual. Esperamos a que se cargue. Eres experto en postres. Continuar. Vamos a utilizar la misma foto de portada, lo cual ya nos aparece. O podemos cambiarla, le damos clic aquí. Y vamos a colocar una de fresas. Y voy a colocar la misma foto. Comida, cocina y comida. En este caso no puedes colocar ninguna. Aquí te solicita una breve introducción a tu enlace. Entonces voy a copiar este. Es recomendable que esta introducción sea igual. Aquí podemos elegir diferentes colores. Siguiente. En este caso pongamos que no. Y saltar. Nos dirigimos a la parte del link envío. Aquí vamos a modificar estos enlaces. Como ya los teníamos. Vamos a la parte de enlaces. Vamos a ir a curso de fresas con crema. Y este enlace debe ser el mismo que te aparece en la página de Hotmart. Le doy clic. Y aquí puedo cambiar la imagen. Voy a subir una foto de unas fresas con crema. Aceptar. Luego de esto, esto lo vamos a eliminar. Eliminar. Y aquí lo podemos agregar también la parte de escríbeme a mi WhatsApp. Escríbeme a mi WhatsApp. Le doy clic y este lo elimina. Esa parte que nos sale suscribirse no es importante. Entonces la voy a eliminar. Y la parte de historia eliminar. Y aquí ya tenemos nuestro enlace. Adicional a esto podemos cambiar el diseño. En la parte de The Sync. Podemos cambiar la foto. Ponerla rectangular o redonda. Adicional a eso podemos agregar más redes sociales. De manera vertical o de manera horizontal. Adicional podemos ir cambiando cualquier tipo de color. Y también la letra. Podemos hacerle de tamaño gradiente. Tamaño de imagen. O de un video. Aquí puede ser de fondo un video de postres. Creo que sí tenía un video. Voy a verificarlo. Y aquí tenemos un video. Y como pueden ver la letra no se ve muy bien. Entonces aquí tenemos que cambiar de video. O dejarlo tal y como estaba. Estos factores son muy importantes. Puesto que esta página de enlace debe verse de manera clara. Y que el cliente comprenda a dónde debe dirigirse. Aquí también es necesario que verifiquemos nuestro correo electrónico. Para lo cual abrimos nuestra cuenta de Hotmail, Gmail o la cuentes. En este caso me apareció en bandeja de entrada. Le doy clic a este enlace. Y mi cuenta se encuentra verificada. Un dato muy importante de esta página de Bitcoms. Es que podemos añadir más elementos. Al contrario que Lictri. Aquí le damos clic en añadir bloque. Y aquí podemos añadir hasta un video de YouTube. Voy a ver. Por ejemplo. Colocamos aquí YouTube. Y aquí añade un video. Yo aquí tengo un video de postres. Entonces voy a ingresar a mi cuenta. Que es este video de 14 minutos. Le doy clic en compartir. Copio el enlace. Lo coloco aquí. Espera y guardar. Y aquí nos va a aparecer este video. Si adicional a eso. Quiero colocar un texto. Nos vamos a añadir bloque. Coloco texto. Mira mi canal de YouTube. Quiero el texto centrado y transparente. Ya nos vamos acá. Y lo deslizamos hacia arriba. Y listo. Adicional a esto tenemos más elementos. Vamos a ver cada uno. Puedes colocar tu Instagram. Para que las personas puedan verlo. Puedes realizar email marketing. Adicionalmente. Aquí podemos ver. Todo lo que tú puedes realizar. Es uno por uno. Lo que más se utiliza es YouTube. La cosa que en Lictri vamos a verificar. No tiene tantas alternativas como Vícones. Si vas a colocar un video. Recomendarle que este video sea testimonios. O también puede ser un video de gancho. Para que luego las personas compren el curso. O el producto digital que estás promocionando. Y ahora vamos a ver cómo quedó. Nos vamos a. En esta parte de la flecha. Y aquí tenemos nuestro enlace. Le damos clic. Y como pueden ver. Se nos abre en la misma página. Y si yo quiero que. Este enlace se abre en una página diferente. Me voy a la parte de links. Y le doy clic a los tres puntos. Y le ponemos abrir en nueva. En una nueva página. Ok. Y aquí también. Abrir en una nueva página. Y volvemos. Aquí se nos va a abrir en otra página. Y igualmente tenemos este video. Tenemos para que nos contacten en WhatsApp. Y nuestro video. Desde. Esa parte de Beacons. O se te va a abrir en YouTube. Para copiar el enlace. Le damos clic en estas dos páginas. En este icono de rectángulo. Y aquí tendremos nuestro enlace. Por ejemplo. Lo voy a copiar aquí. Si nos quedaría nuestra página de Beacons. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!